Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video por el canal, hoy estamos con Danuska Exacto amigos, hoy ya estamos aquí finalizando el gallinero, ya estamos cortando la última calamina para poder ubicarlo en este gallinero Así que Danuska, ¿hoy qué vamos a hacer? Bueno, nos ganó el tiempo, pero vamos a cortar la calamina, la vamos a ubicar, la vamos a piezar mejor dicho por las partes de que no faltaba completar para que no pase la lluvia y vamos a avanzar con las mallas Así es amigos, ahora sí, vamos a continuar con este video, este video va a estar bonito, así que ya saben, sigan viendo Continuando, aquí estamos ya con Danuska, estamos cortando, bueno, sí estamos ya parejando la calamina para que no sea muy peligrosa Explica Danuska, esta parte Hemos cortado Yo ayudo, yo ayudo, yo ayudo a tener la calamina Hemos cortado las medidas que nos faltaba para completar esta parte de acá Y ya tenemos esta parte, que es lo que vamos a usar Y pues como verán, tiene muchas astillas Y esto es lo que ahorita estoy parejando con esta pequeña Y para no tener ningún accidente o que pase algún corte Ahí Danuska va a cortar, miren Ese es el larguito corto, Danuska No quiero No, vayas técnicas Y bueno, exacto amigos Lo que queremos es nivelar, que no sea peligroso las esquinas de la calamina Porque ustedes saben, nos podría pasar un rayo en la cara o en la mano, un corte Entonces eso tenemos que evitar Como Danuska ahorita está aparejando Para que no sea este Exacto Entonces amigos, una vez he terminado de aparejar esto Vamos a proceder allá nada más y nada menos a clavarlo Ya cuando estamos empezando a clavar voy a continuar Así que seguimos Ya como verán, ya hemos terminado de sacar todos los sobrantes de calamina que habíamos hecho al momento de cortar Y ahora ya lo hemos colocado Y como verán, quedó exacto Es las medidas que habíamos tenido Tiene un poco de caída para que no se... O sea, al momento que llueva, caiga para la parte de acá y no moja el gallinero Entonces ahora lo que vamos a hacer es lavar Exacto amigos, ya lo hemos aparejado Bueno, si se dan cuenta, todavía no está clavado Entonces ahorita lo que vamos a hacer es pues clavarlo La verdad acá oscurece muy rápido Y también vamos a ir un poco tarde Danuska se ha hecho tarde Entonces ya ahorita vamos a clavar Y ya cuando está clavadito estaríamos continuando Y amigos, continuando acá Pues Danuska ya está haciendo lo siguiente Que viene a ser doblar las calaminas ¿Para qué Danuska? Para evitar tener accidentes Porque ya podemos cortar Podemos al momento de meter nuestra cabeza para cambiar algo Podemos cortarnos o incluso se puede introducir entre nuestro cuerpo Así que mejor lo doblo con alicate para que quede así Exacto amigos, así como están viendo Danuska está doblando ahí La verdad es una buena trabajadora cuando ella quiere, ¿no? Pero a veces como que no quiere Y ya amigos, como les decía Así estamos doblando ya acá todito esto Porque ustedes saben que esto es muy filudo Esto de acá es muy filudo, es muy peligroso Entonces podría lastimarnos como había mencionado Danuska Siendo así voy a dejar que Danuska siga doblando por acá Y yo estoy clavando acá Estoy clavando, si se dan cuenta estoy clavando Para que ya la calamina esté resistente Porque prácticamente con eso ya estaríamos acabando todo lo que vendría a ser el techo Vamos Danuska, te doy fuerzas Uno, dos, tres Vamos Danuska Ole la, oh la la Somos Danuska y no nos rendiremos No, tengo otra rima, mejor Ojo, pestaña y ceja Danuska no se deja Vamos Danuska, tú puedes ganar a la calamina Es una pelea entre la calamina y Danuska Por el momento ya la calamina, la chivera era Danuska hace ratos Por eso es que se apuesta a doblar también Continuando amigos, vamos a seguir clavando Vamos a clavar a ser testigos de cómo clavo esto Todos vamos a ser testigos de cómo clavo La camarógrafa por favor puede acercarse Con mucho gusto, espérese Porque enfoca el público, el público Enfoca el entorno y ya estamos de noche Y pues como acá todavía no hay luz en la parte del patio Estamos con la ayuda, ¿no? El nombre es acá, el nombre es acá Listo Danuska no es tan bueno grabando Así que recién está prendiendo Ya, duele Listo, quiero que enfoque acá Ahí Lo que ustedes tienen que hacer es amigos Tienen que clavar con mucho cuidado Debido a que ya casi me saco el dedo hace ratos Entonces lo mejor que yo les recomiendo bastante Es usar un alicate Poner acá Sostenerlo Ajá, sostenerlo con esto Y pues proceder acá a clavarlo Terminó de clavar, Álvaro ya terminó Y ahora, como verán, lo que le queríamos mostrar también Es que al momento nosotros de clavar traspasa la madera Y esto es lo que pasa Entonces para evitar problemas Nosotros estamos haciendo lo mismo Tomar precauciones lo mismo con las calaminas Entonces estamos doblando como la parte de acá Acá ven un ejemplo Álvaro ya clavó varios y los dobló de esta forma Para que así no queden en punta y ninguno sufre accidentes Exacto amigos Porque es muy peligroso que quede en punta Debido a que tú puedes pasar Puedes rasmearte Y pues incluso puedes causarte lesiones graves Como verán ya lo hemos asegurado Ya está Así este No evitamos accidentes Y por si no se han dado cuenta también Está bien formada la base que hemos hecho Porque de verdad hemos clavado Hemos sacado los clavos Inclusive hemos movido varias veces las maderas Como ya verán Hemos terminado de asegurar todas las partes Inclusive que la calamina estaba un poco levantada Entonces ahora también hemos terminado esta parte Como verán con confianza Y vamos a pasar la prueba Vamos a hacer que Anuska ponga su dedo así Y vamos a ver si le corta Valóremea porque no puedo cortar Pero ya le hemos asegurado Miren 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 Pasa su dedo Pasa su dedo Pasa su dedo En el fondo está con miedo No No ha pasado nada Así se dan cuenta Así que Seguridad 100% Así que amigos Si ha funcionado esto de De doblarle este La La calamina De la orejita De la calamina Bueno el borde de la calamina El borde El borde de la calamina Y pues ahora si ha quedado bastante bien Para no lastimarnos Más que todo para no lastimarnos Que eso es lo primordial Y pues ahora si ya hemos acabado En este aspecto De clavar las calaminas Lo que no nada más nos falta amigos Ya para finalizar este gallinero Porque ya mucho estamos demorando Miren acá En este aspecto Vamos a poner un parche Vamos a cortar un pedazo de calamina Acá en el fondo Vamos a ponerla acá Y luego en lo otro En lo otro Que nos falta poner un parche Para acabar Y es en la parte del fondo En este sector La cuestión es que ahí Le vamos a poner parches de calamina Y al final Cuando llueve No tiene que pasar Ni por el fondo Ni por el costado Y después de eso Nada más Ya vamos a enmallar todito Y ahí estaríamos acabando Y comprando nuevos pollitos La cuestión es que el lunes El lunes que debe haber Pollitos Exacto Vamos que ya El lunes somos Lo importante es que reconoce Que nos hemos demorado Ajá Y pues ya El lunes Vamos que que vamos a hacer Vamos a ir a una bicola Y vamos a comprar pollitos Así que siendo eso Ya nosotros nos despedimos Di chao Vamos que Exacto Ya no se olviden de suscribirse Que pasar mi video Vale la pena Así que Chau chau